Ven a mi equipa señores, ya todos recordarán Un hombre dispuesto a todo, su destino iba a encontrar Se fue para Estados Unidos, cruzó la Guardia Nacional Se llama Freddy García, hombre completo y de honor Para burlar a los gringos se necesita valor Cruzó todos los detenes y aduanas de migración En la Unión Americana ha sido reconocido Echándole muchas ganas, se puso alto con los gringos Por su trabajo y talento, el hombre ha sobresalido Pero eso no cambia nada, sigue siendo un buen amigo Pese a tanto racismo y en un país extranjero Demóstro que si se puede, trabajando con esmero Se ganó la simpatía y el respeto de los güeros Allá en Chihuahua me esperan, Juanito y toda la raza Allá hermosona mi equipa, siempre te llevo en el alma Allá es donde yo he nacido, esa es mi tierra querida Por esa gente que quiero, sin pensar daría la vida